Música ¿Quieren cumbian? No tienes corazón y tienes otro amor Te ha engañado siempre y tú lo quieres más Tal vez tengas razón desde que a tu corazón Ya lo hayan trastornado y no pueda sanar Y si miras que ya no hay remedio Que caí de las rejas de amor No renieguis que ese es tu destino Debes darle las gracias a Dios No renieguis que ese es tu destino Debes darle las gracias a Dios Muchas gracias a la gente de Las Vegas Le mando un abrazo a toda la gente que cruzó para este lado Para salir adelante A la gente de México, de Salvador, de Colombia, de Venezuela A toda la raza presente ¿Duele la canción? ¡Más! ¿Dónde vas me acompañas? Siempre está donde vayas Nadie nos podrá separar Lo nuestro no te acaba De noche y de mañana Por llena de mi cama Lo nuestro no va a terminar De llevarlo con un monte en vida Se me va la vida Escribiendo poesía Con el alma vacía Así que quiero fría Sentir esa mía Eres mi melodía De noche y de día Desde si no quieres que tú y yo Estemos juntos Eres un gran cielo y feliz Caminando por el ritmo del mundo Porque ya te vivió para el dolor Soy un gran mundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo Porque ya te vivió para el dolor Soy un gran mundo Y así voy a seguir Recorriendo el mundo ¡Oh! 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 ¡Qué buena, bella! ¡No te cae el barrio! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!